La juventud debe de, primero, hacer mucho esfuerzo, no se le da valor a lo regalado. Segundo, no inventarse necesidades innecesarias, que eso está de moda hoy en día. Tercero, estudiar y conocer la actividad a la que se dedica. Y si no tiene éxito al principio, que tenga la seguridad que con una persistencia, tarde o temprano, se logra el éxito. Por dos vías. O porque los competidores en la carrera se cansan, o porque no hay pared que aguante un mandarriazo todos los días.